Se tira a línea por encima del torpedero, la bola pica, va a notar otra Benítez, doblando por tercera, el de primera para tercera, frena ahí en primera base, regresa la inicial Miguel Antonio, su primer hit de la postemporada, empuja a carrera, se va de un solo lado del juego. Y sale Brasil, realmente no hay como un juego detrás del otro. Ya solamente quedan por empujar Abreu y Benítez, el resto ha empujado al menos una.